Si eso es verdad, pues yo lo que les propongo y lo que les tengo de trabajo es, primero, realizar dos desfasadores. No vamos todavía a decir de cuánto ángulo. Ustedes lo van a seleccionar de forma individual. Uno, que va a ser por líneas de transmisión. Y el segundo, que va a ser por medios guiados. Como yo supongo que ustedes saben simular una guía de onda y una línea de transmisión, pues eso lo voy a dejar como tarea de investigación. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta las siguientes particularidades. Una línea de transmisión se caracteriza porque tiene dos polos en su alimentación. Es decir, tienen que utilizar puertos discretos. Una guía de onda tiene una onda. Así que solamente utilizan un Wave, Light, Port. Claro, está ahí. ¿Y qué los diferencia los dos? Pues que por lo general, las dimensiones son bastante diferentes. En la guía de onda versus la línea de transmisión. ¿Cómo van a comparar o cómo van a saber si se desfasó o no? Pues van a tener dos escenarios. ¿Cuáles escenarios? Entonces, el desfasador. Es decir, bien sea la línea que se desfasó y la línea original. ¿Listo? O sea, esta sería una sin variación geométrica, un cable sin variación geométrica y aquí van a tener un cable con variación geométrica. Luego van a tener una guía de onda sin variación geométrica y una guía de onda con variación geométrica. ¿Alimentar? ¿Listo? Esto, lógicamente, pues la que sea en línea de transmisión, va a dejar en amarillo, pues van a tener dos líneas. Un cable de filar, un cable de filar con dimensiones diferentes. Para facilidad, la línea de transmisión la van a hacer plana. Y la guía de onda va a ser rectangular. ¿Qué propongo yo? Que la hagan funcionar inicialmente y en clase la vamos a caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Mirar en función de una sola de sus dimensiones. Entonces, esa dimensión se empezará a variar para ver cómo podemos llegar a un resultado real. Una curva que me permita me caracterizar cuánto se desfasa o cuánto es el desfase en función de una de sus geometrías. Por ejemplo, el ancho, el alto de la guía de onda o el largo, el espesor de la guía de onda, que por lo menos me caerá sobre este. ¿Listo? No el espesor sino el ancho de la guía de onda, de la línea de transmisión. Y podemos hacerlo. ¿Qué van a utilizar? CST. Las personas que vienen a SDUWAN, creo que estuve en la clase que utilizamos CST. Harold, ¿tiene experiencia con CST? Harold. Harold, ¿está por ahí? ¿Ya no está? Creo que escribió en el chat. Ah, debe estar sin... Ah, bueno, perfecto. Entonces, ustedes ya saben usar el CST. Pues el CST lo tienen en clase de líneas y nosotros la vez pasada creo que usamos algo de guías de onda. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Una vez hagamos ese, ese desfase y hagamos la caracterización, pues nosotros sí nos propondremos saber cuáles son sus aplicaciones. Entonces, aunque no lo vamos a colocar o lo vamos a confinar en un documento, lo que me interesa es que ustedes me digan cuáles son esas aplicaciones. ¿Dónde utilizan un desfase? ¿Listo? Por ejemplo, para corregir desfases en antenas, para alimentar antenas. Ustedes saben, yo les comentaba la vez pasada que en los arrays de antenas, supongamos que este es un array de antenas que está compuesto por cuatro antenas. Si a esta antena la meto con cero grados, a esta la meto con 90, a esta la meto con 180 y a esta con 270. Hablando del desfase simplemente, ¿vale? Este array de antenas es capaz de generar este lóbulo, como un trébol. Y esto es una antena omnidireccional, señores, con una alta ganancia, muy directiva. Así que para este tipo de aplicaciones, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos colocar un desfasador de la guía. ¿Qué ocurre? Porque si queremos mantener la magnitud igual, pues eso será otro tipo de cosas. ¿Bien? Y ahí utilizaremos los acopladores híbridos, que serán nuestros siguientes límites. Les voy a dejar en el Google Meet dos artículos de cómo realizar desfases. Siempre en las guías de onda, lo que se trata es de variar beta. Y beta varía en sus dimensiones. Nuevamente, son variaciones de dimensiones geométricas. Así que cualquier modelo que utilicen en CSP, lo van a hacer con variaciones en letras, en texto. Les van a colocar ancho, largo, profundo, lo que ustedes quieran. En letras que vayan escaladas, en un modo tal que yo pueda cambiar las dimensiones que hayan automáticamente. ¿Listo? Para eso van a tener que utilizar los parámetros de dispersión. ¿Cierto? Y como yo estoy seguro que ustedes usaron en RF los parámetros de dispersión, les voy a hacer un recaso rápido. Los parámetros de dispersión. Más llamado parámetros de dispersión. Los parámetros que me... En función... En función... En una geometría... Algo multipuerto. Usa entradas versus salidas. Por ejemplo, aquí tenemos tres entradas, cuatro salidas. De modo tal que los parámetros... Eso es lo que me dice eso. Si es similar a lo que tenemos en un sistema de compuesto, yo pudiese colocar la señal 1. Entro por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!